Los eclipses se dan de forma natural simplemente por el alineamiento de planeta, satélite y sol en sus diferentes configuraciones. Entonces, la configuración que nos toca hoy es tal que la sombra de la Tierra se va a proyectar sobre el disco de la Luna. Es lo que llamamos un eclipse lunar, es un eclipse lunar penumbral porque nos va a tocar una zona de la sombra de la Tierra que no es tan oscura como el centro de proyección de la Tierra. Y se va a poder ver claramente desde que sale la Luna aproximadamente a las seis y media de la tarde. Su máximo del eclipse se va a ver a cuarto para las siete aproximadamente y un poquito antes de las nueve se termina el espectáculo.